Saludos y grandes bendiciones para toda la familia del canal, esta es mi fe, verdad en Cristo. Uno de los libros más interesantes de la Biblia y que causa más inquietud en la mayoría de personas es el Apocalipsis. Hoy quiero presentarles, quiero compartir con ustedes un extracto de una entrevista que le hice al querido profesor César Espinel sobre el Apocalipsis, pero él va a presentar respuestas al Apocalipsis usando el método histórico crítico. El extracto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con el 666. ¿Cómo interpreta el método histórico crítico este símbolo? Si tiene que ver también para nuestro tiempo presente o cercano futuro. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, si no se han suscrito a este canal, les invito a hacerlo. También pueden suscribirse al canal del profesor César Espinel, el que les dejo debajo de este video. Y si quieren ver el video completo, les dejo el enlace para que puedan ver la entrevista que está bastante interesante. Bienvenidos, escuchemos con atención. Bueno, hay una clave importante y es que la primera bestia aparece presentada como una criatura del mismo dragón Satanás. Entonces, es muy probable que represente al Imperio Romano. Precisamente porque, como dice el versículo 7 de ese capítulo 13, esta bestia tiene poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces, se acepta que es el Imperio Romano con el dominio de tan amplia diversidad de pueblos de civilizaciones enteras que están efectivamente sometidas a Roma. Y es verdad que la descripción que hace de la bestia en el versículo 2 es bastante peculiar, porque dice que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Que, curiosamente, si nos vamos al capítulo 7 del libro de Daniel, también de corte apocalíptico, nos encontramos con que la primera bestia del Apocalipsis combina elementos de las cuatro bestias que describe Daniel. Pero, hay un principio muy interesante y muy importante también. Y es que esta primera bestia no lleva los rasgos de un emperador concreto. Aunque se ha intentado vincular directamente con Domiciano, en realidad parece más bien lucir los atributos imaginarios de una figura satánica, demoníaca, futura, que efectivamente, como dices, herido de muerte, se cura. Y esta figura, según hay cierto consenso, sería la imagen del emperador Nerón resucitado. ¿Por qué? Porque en la época en la que se escribe el Apocalipsis, hay una leyenda que va corriendo por el pueblo, que dice que Nerón, efectivamente fallecido, hacía ya muchos años, en realidad resucitaría y regresaría desde el Imperio Parto, en el Oriente, para acabar con Roma. Es decir, los romanos, la comunidad de gentiles del Imperio Romano, también tienen su propio Apocalipsis. Que sería ese. Estaban convencidos de que el Imperio terminaría con un Nerón resucitado, con un Imperio Parto, oriental, que vendría al Imperio para acabar con él, en venganza. Entonces, es curioso. Es muy probable que Juan utilice esa tradición para referirse a ese Nerón, que es, recordemos, según la tradición cristiana, el primer perseguidor oficial de cristianos, y al demás, al que se acusa de haber asesinado a Pablo y a Pedro, ni más ni menos. Entonces, lo que le interesa transmitir al autor es que esta primera bestia, el Imperio Romano, con esas cabezas, que serían los emperadores, y la última, muerta y rediviva, esa bestia está subordinada a Satanás. Y el símbolo máximo de su poder son, precisamente, los emperadores que se rebelan contra Dios, y, en especial, Domiciano, porque, aunque, como hemos comentado antes, en época de Domiciano no hay constancia de una persecución a los cristianos a gran escala, lo que sí sabemos es que Domiciano está obsesionado, sobre todo en las provincias de Asia Oriental, el culto a su persona como ser divino. Pone muchísimo empeño en que se le reconozca como Dios. Entonces, cuando el versículo 4 del capítulo 13 dice que las gentes adoraron al dragón y a la bestia, quiere decir que el Imperio había conseguido que se adorase a Satanás como si fuera Dios. Y esto se puede interpretar de dos maneras. O Satanás se identifica con los dioses romanos, entre ellos el propio emperador Domiciano y la diosa Roma, o, lo que es más probable, que Satanás sea una manera de referirse al orden imperial de Roma que exige adoración sacral a sus vasallos en un imperio que se extiende por todo el mundo. ¿Podemos ver aquí un eco de las tentaciones de Jesús, según Mateo 4.8.9, que muestra que lo que quiere el diablo es la adoración? Pues, podría ser, pero desde luego son elucubraciones. Lo que sí parece bastante claro es que esa primera bestia es el Imperio Romano. Y respecto a la segunda bestia, Antonio Piñero dice que representaría el sacerdocio del culto al emperador en Asia Menor que obliga a los fieles del Cordero, a los seguidores de Jesús el Mesías, a adorar al emperador y a Roma y a vivir según sus leyes. Por eso lo de que esa segunda bestia ostenta toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la autoridad del Imperio Romano y especialmente del emperador, y hace que la tierra y los que habiten en ella adoren a esa primera bestia. Adoren a los dioses romanos, al ethos romano, a la forma de vida romana, y al propio emperador. Hay una segunda tesis, muy interesante también, que es la de Xavier Picaza, y él dice que la segunda bestia es algo mucho más sutil. Es el espíritu de la mentira, de la violencia mental y psicológica que ejercía el Imperio Romano sobre sus súbditos para seducirles, seducir a personas que estaban ansiosas de milagros y que conseguía fascinarles a través de engaños y manipulaciones. Entonces, en este sentido, tal como lo presenta Picaza, sería la razón de estado que protege a quienes sirven al sistema y que rechaza y destruye a quienes se oponen al sistema. Esta segunda bestia será designada, recordemos, como el falso profeta, en 1613, lo que significaría la mentira y la seducción de una falsa ideología. Entonces, para que el triunfo de la primera bestia, es decir, el poder imperial que se absolutiza y se diviniza, sea pleno, sea total, ese poder imperial, esa primera bestia, tiene que apoyarse en el falso profeta, es decir, en la mentira y en la manipulación. Pero también, insistimos, como de lo que se trata es de aportar esperanza, según Apocalipsis 13.5, el poder de Satanás y de esas dos bestias durará 42 meses, es decir, tres años y medio, lo que es un número simbólico que denota que el periodo de su dominio es limitado y, al término de ese tiempo, serán derrotados. Pero, mientras tanto, los fieles cristianos sufrirán hasta llegar al martirio, efectivamente, porque, según 13.15, los que no adoren a la bestia, es decir, los que no se plegaran al culto al emperador, serían asesinados. Y esto, y con esto termino, que me estoy enrollando mucho, para entender bien esto, tenemos que tener en cuenta los tres tipos de religión que convivían en el Imperio Romano. Esto nos lo cuenta Terencio Barrón. Dice que el primer tipo es la religión mítica. La religión mítica es la propia de los poetas y está plagada de dioses y de mitos, de relatos. La segunda es la física o filosófica, que está centrada en la hondura divina de la naturaleza y que era cultivada ya por los filósofos griegos. Y la tercera es la religión política, donde lo divino se desvela a través del Imperio, en su organización y en sus funciones de pacificación coactiva y benéfica sobre las naciones. Este tercer tipo de religión, la religión política, es la que le interesa al poder romano. Ni la mítica ni la filosófica, que estaban enfocadas en distintos colectivos de la población, pero a Roma la que le interesa es esta última. Los emperadores podían divinizarse más o menos, pero el Imperio, en cuanto tal, era divino, porque era la expresión de la divinidad según esta cosmovisión. Entonces, ir contra los dioses o contra los daemones del Imperio, en el sentido de los genios del Imperio, los espíritus divinos del Imperio, era un crimen contra Roma. De hecho, eso era el ateísmo en ese momento. Entonces, estaba pensado y diseñado como tal, como un crimen contra Roma. Y un cristiano era catalogado como ateo a los dioses romanos. Sí, sí, desde luego, desde luego. Nos resulta chocante, pero es que es así. O sea, el término también de ateísmo ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. Entonces, claro, Juan de Patmos, cuando escribe su obra, se da cuenta de que la dinámica social y espiritual del Imperio romano es incompatible con el Evangelio. La propia estructura religiosa del Imperio conduce al enfrentamiento con los cristianos. Y, por otra parte, Roma les acusará de ateos y también de asociales, porque son enemigos del orden público porque están rechazando los signos básicos de sumisión y de fidelidad al poder sacramental establecido, porque están rechazando la conciencia divina del Imperio. Entonces, esa es la gran batalla que plantea el Apocalipsis. O la fidelidad a Cristo, o lo que consideran una prostitución cultual, como es la adoración a los dioses de Roma, que para Juan son solamente ídolos que prostituyen, porque representan un amor que se vende y que se compra. Eso es Roma para Juan y también esos son quienes aceptan a Roma. No es el amor ágape, el amor desinteresado. No, es un amor basado en el comercio. ¿Por qué? Los cristianos no participan de las transacciones comerciales que se hacen en el Imperio romano para la adoración a los dioses. O sea, es la porneia de la que habla Juan. Esa es la prostitución siempre vinculada con el culto. El culto a Dios, el culto a los dioses romanos, el culto al emperador y el culto al Imperio. Es que el Imperio en sí mismo era considerado divino. Es que, claro, sabiendo eso se entienden muchas cosas. Amigo, estamos hablando de dos poderes que desde sus propias perspectivas se consideran divinos. Claro. Entonces, ahí realmente, si estuviéramos en un estadio anterior de la historia de la espiritualidad, serían dos dioses enfrentados. Pero, claro, ya el mundo cristiano, como el mundo judío, no aceptaba un politeísmo ni un enoteísmo. Era un monoteísmo estricto. Y ese era el problema, claro. Porque para el resto de pueblos que estaban sometidos al Imperio Romano, el hecho de que el emperador pidiera ser adorado como un dios, el Imperio Romano como otra divinidad y la diosa Roma como otra divinidad, si eran politeístas les daba igual. Porque era cuestión de sumar tres dioses más o los que fueran al panteón y ya estaba solucionado. Pero, claro, un monoteísta lo tiene mucho más complicado. No puede ser. Hay un conflicto de base. Entonces era imposible la convivencia. Completamente. Hay un código numerológico de Apocalipsis que le quita el sueño a muchos cristianos y a muchos creyentes. Es el 666 que surge como la interpretación específica de un nombre personal. ¿Cuál es ese nombre? ¿A qué hace referencia en Apocalipsis, en el texto del 666? Y además, ¿tiene algo que ver con nosotros en este presente o en el cercano futuro? Pues sí, efectivamente. Es una pregunta y un planteamiento muy recurrente en Internet. Yo lo he leído mucho. Por ahí que se dan las más variadas teorías e interpretaciones. Pero lo más probable es que, efectivamente, tal y como el propio texto nos dice, se trata de un caso de gematría. Para quien no lo sepa, la gematría es un método de interpretación de nombres, palabras o frases en hebreo que se basa, se fundamenta, en la asignación de un valor numérico a cada carácter, que va desde el 1 hasta el 900. Entonces, las nueve primeras letras son nueve unidades, ¿no? De Alef a Ted, van 1, 2, 3, 4, así, hasta 9. Las siguientes nueve letras ya son múltiplos de 10, de la letra Yod al-Atsadi. Y a partir de la vigésima letra hasta el final son múltiplos de 100, desde Kuf hasta Tzadi final. Entonces, la gematría es un método muy antiguo. Tiene sus orígenes en Asiria, Babilonia, también en Grecia. Los pitagóricos usaban la isopefia, que es lo mismo que la gematría. Entonces, este método es simplemente adoptado y utilizado por la cultura judía. Entonces, lo más probable es que sea, en efecto, un caso de gematría. Ahora, la pregunta clave es, ¿el autor está pensando en hebreo o en griego? Porque, claro, el texto está en griego, pero él, según parece, es un judio cristiano de judea. Y, después de todo, el hebreo es la lengua cultural. Entonces, ¿piensa en hebreo o piensa en griego a la hora de hacer el ejercicio de gematría? Bueno, pues parece que hay un consenso en que está pensando en hebreo, aunque escriba en griego. Entonces, se considera que el número es la suma de las letras hebreas que forman la transcripción a esa lengua del nombre de Nerón y de su título de emperador, es decir, de César, lo que en hebreo sería Nerón Kaisar. Esas letras serían Nun, que tiene valor 50, Resh, que tiene valor 200, Vav, que tiene valor 6, y Nun, que tiene valor 50. Sería para el nombre de Nerón, es decir, N-R-O larga, la O larga es la letra Vav, y la N. Mientras que, para el título imperial, César sería la letra Kof, con valor de 100, Sameh, valor de 60, y Resh, valor de 200, es decir, K-S-R. Entonces, si sumamos todas esas cantidades, nos da el número 666, que sería una identificación simbólica de la bestia con ese Nerón resucitado, como la figura del antimesías. Ahora, si se piensa en una transliteración latina, las letras serían las mismas, pero eliminando la letra Nun final del nombre de Nerón, lo que daría la suma de Nun 50, Resh 200, Vav 6, Kof 100, Sameh 60, y Resh 200. Lo que nos da, no 666, sino 616, que efectivamente es la variante que aparece en algunos manuscritos, pero que respondería a la misma figura antimesiánica. Entonces, esta tesis responde, primero, a esa figura legendaria que se esperaba que viniera en un futuro, el enemigo antimesiánico, el Nerón resucitado, y además explica esa disparidad entre el 666 y el 616, que aparecen en varios manuscritos. Entonces, esta es la hipótesis más probable, pero no es segura, ni mucho menos ha sido la única. Esto es como lo de la gran ramera. O sea, se ha asociado también este número, no al Nerón futuro antimesiánico, sino al Nerón real, al emperador histórico. Se ha asociado también al propio Domiciano, se ha asociado incluso a Cleopatra VII, se ha asociado también, como es lógico, a la propia Iglesia Católica, en entornos protestantes. Entonces, claro, aquí al final, cómo nos decantamos, y sobre todo, y alguna pregunta que has hecho que es muy importante, ¿tiene relevancia para el mundo cristiano actualmente el simbolismo del 666 o del 616? Pues es que eso tienen que decidirlo los propios cristianos. Tienen que poner a trabajar su imaginación y su fe para hacer el esfuerzo de encontrarle un sentido en el caso de que lo vean necesario. Si no es necesario, no pasa nada, porque como se ha hecho durante tantas ocasiones a lo largo de la historia del judaísmo y del cristianismo, si un pasaje no tiene una aplicación directa y positiva al contexto actual, se deja respetuosamente de lado hasta que venga, si viene, la circunstancia propicia para la exégesis o alguien que sea capaz de hacerlo. Pero, y subrayo esto porque es muy importante, también habrá que ver qué intenciones mueven la exégesis. Esto lo he comentado ya otra vez, pero es que realmente es importante. Si la exégesis está orientada a sumar, a contribuir positivamente al mundo o, por el contrario, a generar desórdenes, confusiones, enfrentamientos o miedos que acabarán irremediablemente desembocando en odios. Porque hay que hacer una aclaración importante. El autor del Apocalipsis no pretendía en ningún caso ofrecer un paradigma atemporal del fin del mundo para que nosotros, las generaciones futuras que leyeran el libro, tuviesen signos y señales precisos con los que interpretar acontecimientos de su propia época o predecir el final del mundo de manera exacta. El autor escribe su obra pensando en un final inminente que afectaría a los lectores de finales del siglo I. Entonces, el Apocalipsis es una profecía que, como ha ocurrido con tantas otras, no se cumplió. Entonces, quien intente entender el libro hoy en día, tiene que hacerlo partiendo de este hecho y leer la obra como lo que es, como un esbozo simbólico del final del mundo destinado a los cristianos orientales de finales del siglo I, no a los actuales. Con esto quiero decir que es una obra condicionada por las circunstancias de su tiempo y por el pensamiento de su época. Y si se lee desde nuestra perspectiva de hombres y mujeres del siglo XXI con intención de proyectarlas sin fisuras al futuro, se está haciendo un uso equivocado del libro. Porque, a pesar de que vivimos en un mundo completamente transformado con respecto a otras épocas y tenemos una visión completamente distinta de cómo son las cosas, siempre permanece la tendencia a pensar que la gente siempre ha pensado sobre Dios de la misma manera como lo podemos hacer nosotros hoy. Y, en absoluto, para nada, para nada. Entonces, es esto, es un ejercicio creativo, un poner a trabajar la fe y la imaginación para, oye, si lo vemos necesario, si lo vemos que puede aportar algo, vamos a trabajar y sacamos una exégesis buena de esto. Y si no, no pasa nada. Hay multitud de pasajes en el Nuevo Testamento a los que se les puede dar una aplicación exegética válida para el día de hoy. Muy bueno. Profesor César, hemos llegado hasta el final. Gracias, yo creo que la mayoría se quedó hasta el final porque ha sido muy interesante. Las respuestas han sido muy jugosas, sustanciosas y con muy buenos datos. Te felicito por eso. Se nota tu pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!